de salud en la vega anunció que a partir de la próxima semana se estarán ofreciendo múltiples servicios de salud en el nuevo hospital recientemente inaugurado en esa ciudad la doctora ayadelquis robles explicó que el próximo viernes proyectan tener todas las instalaciones de equipos totalmente listas a fin de que los ciudadanos de la vega puedan recibir servicios de calidad en el hospital armida garcía conocido como el seguro social agradecemos a miguel valdez por enviarnos las declaraciones que escuchamos a continuación ahora ya del hospital armida garcía ya sobre ya no había avanzado la directora regional por los servicios ya estamos con el personal aquí hoy colocando medicamentos colocando los equipos de laboratorio cuestión de que ya para el viernes esas áreas estén totalmente habilitadas bien vemos que las instituciones del estado la persona no la cuidan van a los hospitales cuáles son las medidas de seguridad que van a tomar aquí para que no dañen ya esta instalación que está muy bonita lo primero es educación a todo el personal cada quien debe de empoderarse y hacer este hacer de su hospital como si fuera su propia casa lo segundo tenemos ya nombrado un equipo de seguridad bastante amplio que va a estar distribuido por todo el hospital y la primera reunión ya tendremos mañana donde se el personal va a tomar conciencia de que esto hay que cuidar pero sobre todo la población debe tener conciencia de que se realizó esta recuperación y esta construcción para dar servicios no para destruir esos servicios entonces la población debe también tener conciencia de que se ha inaugurado hospital amida garcía conocida como el seguro social para que nos cuente ya sobre los servicios que se van a realizar ya cuándo se comenzará bueno en el día de hoy estamos aquí en presencia de la directora del centro la doctora milano garcía adecuando todos los insumos y todas las cosas de este lugar tenemos pautado para este viernes iniciar con lo que es emergencia consulta laboratorio y sonografía ya el próximo viernes 27 iniciaremos lo que ella internamiento y los procesos o procedimientos quirúrgicos doctora hay personas que me han preguntado anterior como se cobraba algunos servicios que si el que no tiene seguro se va a atender la atención es totalmente gratis ya que esto no es directamente como le decían antes un seguro social ya esto es un hospital que pertenece al servicio nacional de salud aquí todos los servicios son gratis para el que no tiene seguro y para el que tiene su seguro